Seamos indiferentes. No, no, no. Seamos diferentes. Con la nueva promoción Intercambia y Gana, donde entre más retornas, más ganas. Solo junta y cambia 5 tapas roscas verdes de las botellas retornables de Coca-Cola, Fanta o Sprite, más una botella retornable vacía y llévate una botella llena gratis. Así es, gratis. Busca tu punto de canje más cercano y disfruta de la magia de ser diferentes. Coca-Cola retornable, lo mejor para tu economía y el planeta. Coca-Cola, magia de verdad. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.